Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente desastre del envejecimiento, pérdida de peso, estrés, hueso, vista ansiedad y más esta fruta se ha extendido fuera de sus rangos normales ya que se han descubierto más beneficios para su salud. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a los beneficios del cuano para la salud. Aunque en la mayoría de los casos dura entre 2 y 4 días, en el siguiente artículo te contamos cómo detener la diarrea más rápido. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Promueve la pérdida de peso teniendo en cuenta que esta fruta es más del 80% de agua, tiene la capacidad de llenarte sin empacar en libras. Tiene propiedades antioxidantes. Existen altos niveles de alfa, tocoferol en el cuano, que es una potente forma antioxidante de la vitamina E. Esto es muy importante para la salud de los nervios y los vasos sanguíneos. Cuidado de ojos. Los niveles significativos de vitamina que se encuentran en cuano lo convierten en un refuerzo importante para la salud de la visión. Mejora la función cognitiva. Aunque muchos nutrientes diferentes pueden afectar positivamente el cerebro, la vitamina E está específicamente relacionada con la disminución de la aparición de la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Ralentiza el envejecimiento entre la vitamina A, la vitamina C, los antioxidantes naturales y los abundantes compuestos orgánicos, los beneficios del cuano son maravillosos para mantenerse joven, tanto por dentro como por fuera. Alivia el estrés y la ansiedad. La investigación ha conectado algunos de los compuestos orgánicos en cuano con la regulación de las hormonas, especialmente la adrenalina y otras hormonas del estrés. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del facebook no se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.